y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno muchachos pues hoy vamos a mostrar una nueva herramienta que nos acabamos de comprar ahorita quien para hacer unos trabajitos es un trabajo realmente sencillo pero nosotros no tenemos caladora ya que no somos carpinteros pero pues estuvimos buscando por ahí opciones y nos encontramos con esta burrea fue la que compramos este es el código es el k 904 es una caladora de cable no vemos nosotros no compramos la batería porque como les menciono como no lo usamos tanto no vimos la necesidad de comprar una que fuera a batería urrea tiene modelos a batería igual otras marcas pero pues creemos nosotros que está a cable pues debería de ser suficiente para cubrir nuestras necesidades inclusive está hasta sobrada se supone que es de uso pesado y pues bueno se lo vamos a mostrar esta tiene dos años de garantía contra efectos de fábrica obviamente y tiene un año de mantenimiento gratis con sus los distribuidores urrea vale entonces pues es ya como prácticamente todas las caladoras es de segueta de tipo t ella tiene cuenta con un laser guía no sé qué tanto voy a hacer de ayuda como lo menciona a lo mejor para mí sí porque nosotros no somos tan de usarlas tanto pero escuchado que cuando las usan mucho se descalibran no ayudan tanto pero pues yo creo que si lo voy a usar de vez en cuando está perfecto por acá podemos encontrar un botón de traba para que se quede todo el tiempo trabajando cuando son cortes largos está la escaladora no es ideal para cortes rectos pero pues a mí me sirve más tener esto que tener una cierre circular este es su gatillo que pues es de velocidad variable y trae un botón que no es un dial sino que regula que tanto se profundas entonces va a evitar que vaya muy rápido por así decirlo es de carbones aquí tiene su acceso para cambio tiene su toma para aspiradora la base es inclinable ya saben que la puedes girar para hacer cortes a 45 grados o los grados que se seleccionen tiene un interruptor encendido en la parte de adelante la guía láser tiene la perilla para los movimientos oscilatorios es decir que no solamente corte recto sino que cuando vaya cortando haga estos movimientos y eso hace que el corte sea más rápido aunque lo hace un corte más sucio entonces en este caso con yo voy a cortar una melanina pues lo voy a utilizar en nivel 0 para la prueba y pues tiene su botón de activación está aquí para que aviente polvo hacia la parte de adelante pero pues esas son las características de la caja vamos a destaparla para ver cómo viene bueno pues ya abriendo la caja por aquí vamos a encontrar su manual manual y garantía donde están los centros de servicios autorizados en todos los estados acá está su manual de operación de la caladora y pues ya aquí ya tenemos la herramienta como pueden ver pues sí está bonita aunque pues esto quizá puede ser subjetivo alguno les puede gustar a otros no a mí se me hace bonita se mira bien no se ve que está mal ensamblada es que se mira bien esta es una etiqueta está despegando me gustaría que esto fuera grabado en lugar de que fuera una etiqueta o que por lo menos tuviera un poquito más cuidado pero esa etiqueta por acá tenemos las características la ficha técnica por así decirlo aquí se lo dejo pueden pausar el vídeo si quieren verlo más a detalle y pues bueno tiene acá su toma respiradora tiene una cubierta la zapata esta es de de plástico ya saben si no queremos dañar la la cubierta que estamos trabajando o también la de abajo pues ya es una zapata de magnesio ya en esta parte de aquí pues es para ponerlas las selletas y tiene también igual su plástico para contra astilladuras entonces pues bueno pues vamos a armar la vamos a probar la vamos a verla trabajar y vemos qué les parece bueno gente pues aquí tenemos la guía la guía ya viene si viene con varios accesorios trae unos carbones de repuesto en su llavecita allen ahorita les muestro para qué es lo que es el panel para el anti astillas vaya para que no nos esté botando lo que es la toma para aspiradora y su cubierta de plástico pues para no dañar superficies que se puedan dañar el equipo ya viene con una con una seguita está posiblemente saben que depende de la calidad pues también va a ser el resultado de la máquina para poner la guía paralela en este caso yo no la voy a utilizar pero igual quiero mostrar cómo se le ponen creo que si queda muy firme ese pues únicamente hay que aflojar este tornillo que ya viene con la guía totalmente eso sí hay que aflojarlo todo completo es con un desarmador de de cruz y ya les permitiría sacar la guía y este chunche lo sacamos así te recomiendo que la dejen aquí con la guía para que no se pierda para cambiar la segueta pues aquí vamos a encontrar un un opresor esto si no me gustó me hubiera gustado que fuera un inserte rápido pero pues bueno y con la llave allen que ya viene aquí pues ya aquí ya aflojamos o apretamos para cambiar la segueta aquí tenemos el sistema de para que aviente el polvo o bien podemos utilizar lo que es el instrumento para colocar una aspiradora vale una toma de polvo bien porque se lo quite yo pues porque como les mencioné la base está la podemos inclinar y para inclinarla habría que aflojar y aflojar este hay que quitar la cubierta hay que quitar la toma aspiradora hay que aflojar ese tornillo un poco y ya podemos girarlo ahorita pues yo voy a cortar a 90 grados nada más se los voy a mostrar este es el láser para poder ir viendo por dónde vamos a cortar aquí tenemos el botón botón de traba y aquí tenemos lo que es la perillita que nos va a limitar la profundidad vale tiene varios niveles y también pues es sencillo el tacto después es la caladora a grandes rasgos ahorita lo voy a lo voy a cortar así o más bien jesús me va a ayudar a cortarlo así repito yo no soy carpintero voy a tratar de hacerlo lo más derecho posible sé que no es la herramienta adecuada para ese tipo de corte pero sí siento que la herramienta más versátil cuando no te dedicas a la carpintería la verdad que si lo considero un muy buen producto se ve muy bien es de 750 watts vamos a probarlo y vamos a ver qué tal sale listo gente pues ya vamos a hacer la prueba de la caladora como les dije vamos a cortar esta melanina ya tiene por esta y pues su guarda anti astillas no tiene movimiento pendular pues vamos a ver a ver qué tal ahí está de ese lado y vamos con el siguiente vamos a ver qué tal ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! Pues es una prueba básica la verdad es que la mejor la calidad del corte no es el mejor porque pues como les mencioné es la sierra que ya venía incluida, obviamente si metemos sierras de mucho mayor calidad pues va a ser mucho mejor, pero como les mencioné yo creo que sí creo que le cumple un carpintero así que pues para nosotros pues está más que sobrada, pero pues no sé qué les parece a ustedes esta caladora, ya saben que pueden dejarme acá abajo en los comentarios, muchas gracias por estar viendo este video y hasta la próxima.